Vivo como a la Santísima Inglaterra, el poderoso de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no soy nuestro Padre, perdona nuestra ofensa, y también nosotros perdonamos lo que nos tenemos. No nos dejes caer a tu intracción, y lloran a tu alma. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora ven y en la orden de nuestro Padre. Creador del cielo y de la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, reconocido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Señor es Santa María Virgen, recio bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, defendiado sin cierre, hasta el día resucitado dentro de los muertos. El Señor es el cielo, está sentado a la derecha de Dios, Padre de todo el poderoso, desde el día de venir a juzgar a Dios en la vida. Crea en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la vida, en la vida eterna. Amén. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, en la vida eterna. Padre eterno, 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 Amén. 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 Hola. Un giro. Somos libres. Somos libres. Y por ser libres es que nosotros alabamos la energía del Espíritu.